River venció a Banfield, está en una nueva final, disputará el trofeo de campeones 20-20 frente a Boca y esto dijo Enzo Pérez entre risas cuando le preguntaron sobre esta final superclásica. Pero se va a jugar, en un principio va a ser ahora en marzo, después se iba a correr un poco más adelante y ahora no se sabe, no hay una fecha definida, pero después bueno, ya va a haber tiempo para pensar en el partido de la disputa con nuestro rival. ¿Quién crees que llega mejor para este duelo? Dejalo en los comentarios.